Volvemos a la revista de la UNA y ya vamos a estar tratando temas locales. El día de hoy se cumplen ocho años de que se dio el plebiscito para señalar la no urbanización de la zona de la Bufa en el municipio de Guanajuato Capital. Y hoy pues nuestro compañero Alfonso Ochoa hizo una nota que usted pudo ver hace unos instantes como la principal de Zona Franca, que todavía la puede encontrar ahí, sobre las diversas opiniones de expertos y de personas importantes en este municipio sobre el tema de la organización de la Bufa. Y para esto pues tengo a mi compañero en línea, señor Alfonso Ochoa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Pues sí, el asunto, como señala la nota, a ocho años de que sucedió el plebiscito, que fue contundente en cuanto al no a la urbanización, el problema es que sigue latente la posibilidad de que se dé esta, ¿no? Y además pues las declaraciones que hace el alcalde que llevamos ahí, se puede ver pues que no da seguridad, aunque él las afirma que va a proteger, que sigue en el mismo canal de la defensa de los cerros, del entorno natural, deja dudas, ¿no? Y en cuanto a que puede nuevamente detonarse este asunto, porque es un hecho que el propietario de los predios que se pretendió urbanizar, que es la familia Marcoquio, está insistiendo nuevamente en urbanizar, en que hay espacios en donde pueda construir, como es el, por ejemplo, en el terraplén que se formó al hacer el acceso Diego Rivera, sobre el cauce del río, del arroyo de la presa de Pozuelos, que en ese espacio, que es un espacio de cuando menos dos, tres hectáreas, pues se podría construir un estacionamiento, lo que pues sería un impacto muy importante y como sabemos cuando se construye algo, pues eso da margen a que en cadena se dé más el desarrollo. Y entonces, pues, por eso te digo que sigue latente la posibilidad de la urbanización. Hay opiniones que, como lo vimos en esta nota, pues defienden lo que salió en este plebiscito, asegurando que no se debe urbanizar, y hay otras opiniones donde ven, sí, una conveniencia, como mencionabas, tal vez más en el aspecto económico para la urbanización de este predio. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las opiniones que se vierten respecto al tema? En realidad, la mayoría, la coincidencia es que no, y que se proteja toda la zona a como lo propone, a como se propone en el estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Guanajuato. Sí, que es el único estudio en realidad que hay, sí, que lo pagó el entonces Instituto Estatal de Ecología, y en este estudio se está señalando que se deben de proteger una extensión de 3.700 hectáreas. Sí, y el alcalde, pues también ahí es algo que, en lo que hay diferencia, el alcalde dice que le parece un, pues demasiado grande, que es un exceso, ¿no? Que hay que empezar por un espacio más pequeño, como sería la búfala, los picachos, y la parte de abajo donde se realiza la fiesta de la cueva y San Ignacio, que es conocido como el Cerro del Hormiguero. Pero los especialistas y los estudios técnicos creen que no puede ser así, que tiene que ser de 3.700, como se propone en el estudio técnico, que digo que es el único estudio que hay, porque señalan que esto es como un corredor ecológico, que conecta toda esta zona con lo que es la Sierra de Santa Rosa. Y que entonces es muy importante hacerlo de esa manera, para proteger el ecosistema, toda la biodiversidad que hay en la zona. Además que la zona es importante para la recarga de los mantos freáticos, como dice, por ejemplo, Carmen Cano y Lucelena Galindo. Sí. Y sabemos que eso es importantísimo. Por eso también ha habido debates de que la ciudad ya no debe de seguir extendiéndose en la parte baja, ¿no? Así es. Porque se puede impactar muy grave, de una manera muy grave en todo esto. Se puede generar, explica la doctora Carmen Cano, una isla de calor, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en León, que son hectáreas y hectáreas de pavimento, de cemento, y se llegan a dar ahí fenómenos climáticos. Pues raros, o sea, es donde hay las temperaturas más altas, ¿no? Seguramente tú lo sabes mejor, que padecen allá esos regores del clima. Sí, el calentamiento, claro. Así es. Sí, y también, por ejemplo, Enrique Avilés y otros de los entrevistados señalan eso, ¿no? Pues si estamos con el fenómeno del cambio climático y todo esto, pues del asunto de la capa de ozono, lo que se debe de buscar es que la extensión a proteger, sea como lo propone con lo menos la Universidad de Guanajuato. 3.700 hectáreas puede parecer muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, la minera Endeavor Silver, en la zona del Cubo, tiene en una concesión 8.000 hectáreas. O sea, ahí ves la diferencia, que no es excesivo, como 8.000 hectáreas para explotación minera. Es claro, por el subsuelo, pero trabajar en el subsuelo afecta en la parte superior, ¿eh? Y eso está súper demostrado, porque rompen los, precisamente, dañan los mantos teáticos que van en el subsuelo, ¿no? Sí, claro. Entonces, te digo, aquí es fundamental este asunto del cuidado del medio ambiente. Y hay otros aspectos, como lo dice, por ejemplo, el doctor Rionda, de que además el entorno natural que rodea la ciudad, Guanajuato Capital es famoso por sus cerros, ¿sí? Es también parte del patrimonio de la humanidad, por el que Guanajuato tiene el título, ¿no? No solamente es el edificado, sino también el natural, que uno y otro están íntimamente ligados. Y, pues, ese debate incluso se dio, fue parte de lo del plebiscito, fue uno de los aspectos que se tocaron en el 2010. La entonces directora de Icomoz, México, Olga Oribe, vino a Guanajuato y señaló eso, ¿no? De que si se dañan el entorno natural, puede llegarse incluso a perderse el título de patrimonio de la humanidad. Entonces, vemos que el tema es muy importante desde varios aspectos. Y no solamente el natural, que podría ser, tal vez se podría diseñar, pero el ecológico es súper importante, ¿no? Los servicios ambientales que dan todos los cerros de Guanajuato, son fundamentales para la ciudad. Claro, además es parte de la geografía tan bonita, tan rica que tiene Guanajuato, que la caracteriza y que además, como lo mencionas, es un activo ambiental importante hasta para el asunto de la contaminación, del calentamiento. Y, bueno, pues, lamentable que el alcalde quiera o continúe con esa intención de construir el estacionamiento. Yo creo que sería una decisión que seguramente le tendría un costo político alto considerando, pues, la opinión, la resistencia y el análisis de muchos activistas que se oponen ya con este, bueno, también basándose en este plebiscito, pues, a la urbanización de la bufa. Sí, sí, sí. Pues, vamos a estar viendo cómo evoluciona esto, ¿no? Porque igual también hay la intención de construir un edificio administrativo en espacios de Fiprodima, que es parte de la zona que se busca proteger. Y entonces eso también es algo que seguramente se seguirá debatiendo, ¿sí? Como es igual la integración del nuevo plan de ordenamiento ecológico y territorial, ¿sí? Que, pues, es un instrumento de planeación de desarrollo urbano fundamental y que parece absurdo que en una ciudad como Guanajuato, que es patrimonio de la humanidad, una ciudad universitaria, no tendríamos esos instrumentos de planeación, ¿no? Claro que sí. Tienes toda la razón, Alfonso. Pues, muchísimas gracias por esta nota. Usted la puede leer en zonafranca.mx. Fue nuestra nota de portada del día. Agradecemos mucho tu reporte, la investigación y los videos que realizaste, Alfonso. Gracias, Carmen. Muy amable. Que estés bien. Buenas tardes. Hasta.